¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy traigo a un invitadazo al coach David Broco García. ¿Cómo estás, coach? Pues ya estamos aquí, listos. Buenísimo. El día de hoy nos va a poner una rutinaza, ya verán. Si no han visto sus entrenamientos que tiene ahí en Instagram y todo, o sea, ya van a ver cómo va a estar buenísimo. Pues vamos a darle, coach, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una clase que se llama Ready Runners. Está inspirada en corredores, así es que si está lloviendo, hace mucho sol o no tienes dónde correr, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Pues vamos a empezar. Separamos los pies y vamos a hacer una entrada en calor. Caminata hasta plancha. Lo más importante va a ser poner a funcionar tu cuerpo y vas a flexionar desde tus tobillos y vas a sentir las rodillas, la cadera, hasta que pongas en movimiento todo el cuerpo. Vamos a hacer un par de repeticiones más y en la que sigue nos vas a saludar. Bien, listos. Cuando puedas. Con la mano que quieras y trata de alternar. Eso. Grande. Ahí nos vamos moviendo poco a poco, cada uno en su casa, en el ritmo que pueda. Así es que lo puedes hacer más lento, lo puedes hacer más rápido. El chiste es poner a funcionar tu cuerpo. Ok, vamos a hacer una más y nos quedamos aquí. Vamos a armar una plancha. Me voy a colocar de lado para meter la cabeza un pico y regreso. Va subiendo la temperatura. Mete la cabeza tanto como puedas y al mismo tiempo los talones se van a ir hasta el piso. Muy bien. Este apenas es el inicio. Te puedes quedar aquí o puedes empezar a hacer picos con toque. Buscando la rodilla. Buscando el pie. Buscando que el torso se empiece a mover. Cada vez más grande. Un par de veces más. Y nos vamos a ir al piso. Vamos a empezar a hacer flexiones. Y puedes hacer desde la más fácil, en una intermedia o en una avanzada. Lo que nos importa más es que empieces a sentir tus muñecas, tus codos y tus hombros. Si vas a poner las rodillas, puedes hacer un poquito más rápido. Cuatro. Tres, dos, uno. Regresamos a plancha. Paso gigante. Va a ser un paso grande. Y luego estira. Y regresas. Cambiamos. Paso grande. Y hacia arriba. Regresa. Una y otra vez. Arriba. Excelente. Busca que el paso esté más o menos a la altura de la mano para que puedas girar. Y tómate el tiempo para poder girar. Un par de veces más. Última. Y como puedas, vamos a pararnos lento hasta que subas. ¿Cómo fue? Bien, bien. Estás subiendo la temperatura, ¿no? Sí, yo de verdad. Ok, entonces lo que vamos a hacer es esto. Empezar a conectar los pies desde una corrida en el lugar. Subiendo la temperatura. Exacto. Apretando bien el abdomen, buscando los hombros para atrás y las rodillas arriba. Está subiendo la temperatura, ¿o no, coach? Ahí va, ahí va, ahí va. Ya desde el calentamiento ya se va sintiendo el nivel que va a traer esta rutina. Ahora, vamos a ponerle movimiento hacia adelante y luego hacia atrás con unas ligeras patadas. Vamos a conectar un poquito la frecuencia que se va a elevar y vamos a conectar los músculos, los glúteos. En casa, dependiendo del espacio que tengas, ve hacia atrás. Muy bien. Lado a lado. Este sería el primer movimiento, el primer drill. Vale. Ahora, pon mucha atención. Mantente corriendo y saca una pierna. Arriba. Márcalo. Ahora es inevitable. Si la rodilla baja a la altura de la cadera, ya hay una contracción en tu abdomen. Metemos brazo. Excelente. No sé tú, coach, pero yo ya estoy sudando. Yo ya, ya. Ya estoy en zona verde y yo. Vamos a cambiar. Al otro lado, la otra pierna. Exacto. Porque con el coach hacemos entrenamientos inteligentes que están medidos, están probados. Van a ver si se están monitoreando cómo estamos en zona verde. Dale. Ok. Atención. Suelta un poquito. Quita ese patrón de movimiento y vamos a comenzar con uno arriba y uno al lado. Uno arriba y uno al lado. Para los que no están saltando en casa, manténganse sin el impacto. Pero con la intensidad, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Si ya están más dinámicos, sube poco a poco. Muy bien. Lo mismo va a hacer con la otra pierna. Tómate el tiempo para mover. Y para empezar, asimilar el movimiento. Excelente. ¿Cómo está esa apertura de cadera? Ahí se va sintiendo. Se siente bien importante, ¿no? La apertura de cadera porque te da mucha movilidad y profundidad para tus sentadillas. Exacto. Y otros movimientos. Estabiliza súper bien tener una cadera bien dinámica. Muy bien. Ahora, soltamos un poquito. Vamos a dar pasos gigantes para adelante. Doble y doble. Puedes utilizar una pierna. Siéntete libre con las manos. Después, colocar en la cintura. Puedes agarrar en un movimiento dinámico natural. ¡Excelente! Vas a sentir la carga en la pierna de enfrente y luego cuando cambia, igual en la otra. Ahora, 10 segunditos más. ¡Excelente! Una más y liberas un poquito. ¿Cómo sentiste? Esos cuadricetas. On fire. Te sentiste de naranja, ¿no? Ok. Vamos a hacer rodillas altas. Ok. Mantente arriba. Últimos segundos. Yo voy a buscar una zona naranja. No importa que quites el impacto o lo coloques. Cualquiera de las dos está bien. Despídete de la entrada en calor. Vamos. Empieza lo bueno. Se empieza a sentir ya la intensidad. Suelta un poquito. Jala aire. Y ahora nos vamos a adentrar a los tábatas. Vamos a hacer primero uno de pierna. Vamos a calcinar las piernas. Dale. ¿Estás de acuerdo? Listo. Pues ya estamos aquí. Mis piernas no sé si estén listas. Vamos a sufrirle. Respiren. Vamos a hacer 20 segundos en donde vamos a llevar un pulso. Así es que lo que vas a buscar es que tu cadera se alinee con tu rodilla y empieces a pulsar. Ahora. Nos quedamos abajo. ¿Dónde te sientes más cómodo? Aquí. Soltando los brazos. Arriba. 20 segundos. Venga, dale, coach. Está con todo. Suéltalo. No más de 20 segundos. Tenemos 10 segundos para descansar. Y ahora elige una pierna. Vamos a hacer como la entrada en calor. Pero esta vez, profundidad. Ahora, elige la pierna que tú quieras. Ahora, ¿viste lo que hizo el coach? Empezó a mover los brazos. Siéntete libre de moverlos o de mantenerlos ligeros. ¿Por qué? Porque los vamos a usar más adelante. No más. Están en llamas. Buenísima. Totalmente. Vamos a ir con la otra. Venga. Paso gigante. Busca esto. Pecho bien arriba. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Mantengo la contracción. Seguramente hay gente que ya entrena contigo, que está buscando más rango. Más intensidad. Lo puede hacer. Ok. Lo puede hacer. Le das más rango y más se siente el... Es un coach. Ok. Ahora vamos a ir a hacer algo explosivo. Por eso te decía de los brazos. Paso grande. Sprinter. ¿Listos? Ahora. Pon la velocidad que quieras porque lo más importante es salir profundo. Arriba explosivo. Profundo explosivo. Obviamente, acuérdate. Sin impacto. Venga, dale. Cambia. Seguramente. Ahí están. Ahí están estos que están entrenando. Más rápido. Ahora. Venga. Hay que desperdiciar calorías. Venga, venga. No más de cinco segundos en donde liberes y en donde vuelvas a regresar con nosotros. Venga. Tiempo. Ok. Respira. Ahora. Vamos a hacer una metralleta. Flexiona un poquito. Levanta los talones. Vámonos. Veinte segundos. Aprieta bien las costillas. Cerradas. Aguanta. Venga, venga. Tiempo. Tiempo. Siempre. No más de veinte segundos. Ok. Escalera de agilidad. Ojo. Elige una pierna. Un lado. Ahora. Seguramente arrancaste por la pierna líder. No te preocupes. Vamos a hacer las dos. Excelente. Últimos segundos. La pantorrilla. Bien. ¿Cómo va? ¿Va? Ahora. Ojo. Empecé de este lado. Ahora me voy a ir hacia el otro. Ahora. Exacto. Ahí está con todo. Siente libre con los brazos. Estaba tarde y bien. Venga. Tiempo. Ok. Esto fue la primera parte. Ya nos vamos a ir con la segunda. Vamos a hacer push-up. Vamos a hacer todo lo del tren superior. Así es que sigue la misma cuenta. Veinte segundos. En el mínimo. En el intermedio. O en el avanzado. Elige. Vámonos. Respira de camino hacia abajo. Para que después puedas exhalar y empujar el piso. Vientos. Veinte segundos. Alto. Porque los corredores lo que tienen que trabajar son los brazos. Es ahí donde viene la primer potencia. La primera orden desde arriba. Ahora cerrados. Para tríceps. Todo el mundo pensaría que es a través de las piernas. Pero la primera orden para correr. Empieza en la cabeza. Pasa por el cuerpo. Y se topa con los brazos. Así es que vamos a trabajarlos. Tiempo. Ok. Ahora. En tu lugar de trabajo. Coloca centro. Vamos a ir a un lado. Y bajar. Al otro lado y bajar. Se vas a poner las rodillas. Colócalas. Esto sería un poquito más sencillo. Y con Adrián nos estamos yendo al avanzado. El coach poniendo el ejemplo como siempre. Vamos. Ambasándole. O el intermedio. Sin miedo. Tiempo. Ok. Ahora pon mucha atención. Porque vas a usar las tres opciones. Las tres variaciones. Caminado. Ahora. O saltando. Vos para atrás y regresa. Esto lo puedes hacer con rodillas. O también ya sacando las rodillas. Pero eso ya depende del nivel de entrenamiento que tengas. Si eres participante de Adrián. Seguramente ya te sale lo más difícil. Alto. Pero la gente que va empezando. También tiene derecho a moverse. Vamos a hacer escaladores de montaña. Ahora. Elijan la velocidad. Uno, dos. Uno, dos. Empujen el piso. Y empiecen a sentir la tensión en el hombro. Para eso necesitan meter más la cabeza. Vayan adelante. Tiempo. ¿Cómo vas? Muy bueno. Ok. Destrozamos los pectorales. Boca arriba. Ven. Vamos a hacer esto. Medio puente. Elevación y regreso. Vamos a meterle esta flexión en el codo para hacer un fondo y un trabajo de glúteos. La gente que le cuesta trabajo esta parte, venga como si se fuera a sentar. Se sigue trabajando lo mismo. Tiempo. Buenísimo. Esto fatiga. Ahora lo vamos a seccionar por una pierna. Empujando. Como si dieras una patada. Ahora. Depende de ti qué tanto puedes empujar. ¿Y desde dónde lo vas a hacer? Desde el talón del pie que tienes en el piso. Aguanta. Suéltalo. Sacude un poquito porque todavía nos vamos a ir a fondos. Ahora sin elevación. En el mínimo. En el máximo. Recuerda. Pon en la mente que siempre vas a trabajar 20 segundos. Si vas a descansar, sacude, respira, manda oxígeno y regresas. Suéltalo. Hicimos pierna. Hicimos brazo. Vamos a hacer combos. Ahora vamos a ir para arriba. Venga, está muy buena, eh. Estamos dando rico, ¿no? Quien dijera que no llevamos ni 20 minutos, creo. Y ya estamos con todo. Primer movimiento. Esquíes. Voy y meto brazo. No me importa qué tanto vas a desplazar. Me importa que te mantengas abajo. Y usas los bastones. Jala. Al lado. Presiona la espalda cada que tus brazos van para atrás. Tiempo. ¡Wow! Ok. Los desplantes los hicimos alternados. Lo puedes hacer sin impacto. O aventurarte a hacer esto. Uno y uno. Ahora. Cada momento que tú quieras recurrir a la variación del ejercicio, hazlo. Tiempo. Muy bien. Tiempo. ¡Ay, no! ¡Belísimo! Ahora vamos a hacer una tijera. Vamos a agarrar del piso para arriba. Para arriba. ¿Listos? Ahora. Como si agarraras algo del piso y la aventaras. No quiero saltar, David. Ok. Regresa. Sube. Pero no pares. No más de cinco segundos. Ahora. Vamos a hacer todo lo contrario. Hacia abajo. ¿Ves? Drop. Drop. ¿Listos? Abajo. ¡Ah! ¡Ah! Pasa lo mismo. Recuerda que una cosa es quitar el impacto, pero la intensidad dejarla. Para buscar nuestros objetivos y estén registrados. ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok. Vamos a hacer el primo hermano del burpee. Sproul. Solamente squat, plancha y subo. Veinte segundos. Ahora. ¡Ah! Mucha gente se va por la velocidad y está quitando un poco de técnica. Hay que hacer un squat. Hay que buscar la plancha y hay que regresar. Todo este proceso lo tienes que ir pasando. ¡Tiempo! ¡Ah! Ahora sí. Vas a regalarme dos push-ups y un squat. ¡Oh! ¡Va! Ahora. ¡Ah! Voy. Uno, dos y regreso. Ok. Acuérdate que si vas al piso, tienes todo el derecho de colocar las rodillas. Lo que es más importante es que respetes los 20 segundos para que puedas ejecutar tu combo. ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ahora vas a hacer esto. Dentro de tu espacio de trabajo. Ve atrás. Acelera. Desacelera. Ahora. Atrás. ¡Ah! Oye, Adrián. Oye, David. No tengo espacio. Entonces, toca. Eleva las rodillas. Y regresa. Vamos a cambiar la distancia por la altura. ¡Venga, venga! ¡Uh! ¿Cómo vas, Kobe? ¡Bilísimo! ¡Ah! 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 Lo más importante que estás en casa es que vas a buscar que las rodillas viajen hacia los lados y luego regreses. ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Tiempo! ¡Ah! ¿Cómo vas, Kobe? ¡Bien! Sobreviviendo aún. ¡Ok! ¡Venga! Vamos a hacer el último. ¡Dale, dale! Ya estamos llegando a la recta final. ¡Ok! Vamos a cerrar con el centro. Recuerden en casa. Ya se los ha dicho el coach, el trabajo de abdomen es el centro de poder. Pulsa. Ven. Aquí. Llevan los pies arriba. Trata de llevar el pecho en dirección de las rodillas. ¡Ah! La velocidad en casa es responsabilidad de ustedes. ¿O no, coach? Así es. Cada quien le da la intensidad. Que soporte. Pero sin fallar la técnica. ¿De acuerdo? Exacto. Alto. Ahora, pon atención. Necesito que utilices tus piernas para empujar y apretar. Y regresar. Ahora, aprieta. Vas a hacer esto. Exhala. Respira camino abajo. Camino arriba. Exhala a través de tu boca. Ahora, quiero que saques el aire de tu estómago. Y ahí puedas contraer más los músculos. Exacto. Tiempo. Ok. Pon atención. Mismo patrón de movimiento. Pero quedas arriba. Gira a un lado. Gira al otro. Y regresa. Elige tu lugar. Elige el rango. Pero trata de subir. Excelente. 3, 2, 1. Alto. Siempre 20 segundos. Vamos a hacer un cross-croll. Bicicleta lo puedes conocer también. Lado a lado. Necesitas hacer el mínimo. Solo pies. El intermedio. Extiendes. El avanzado. Vas a buscar mezclar también el torso. Ya tenemos tres opciones, coach. Vale. No hay excusa. Arde. Tiempo. Buenísimo. Ven. Utilizamos todo el cuerpo. Los chavos dicen full body. ¿O no? Ya me delaté con la edad. Exhala. Patea. David, Adrián, esto es mucho para mí. Venga, dale. Uno y uno. No importa. Va a llegar el momento cuando repitas esta rutina que lo vas a lograr. Esto. ¿Cómo vamos? Bien. Muy bien. Ahora, igual, coloca las manos. En el mínimo vas a hacer medio arcoiris. O en el máximo. Lado a lado. Obviamente hay gente que ya tiene el abdomen súper apretado porque sigue las rutinas de Adrián. Lo puede hacer más extendido. Es que quema. Es que quema. También sufrimos contigo. Buenísimo. Sí que quema, ¿eh? Vamos a ir a plancha. Vamos. Coloca los codos debajo de los hombros. Y solamente vamos a quedar sin movimiento. Oye, David, necesito algo. Coloca las rodillas. No hay ningún problema. Con el paso del tiempo las tienes que sacar. Sigue cayendo el sudor. Estamos igual. Tiempo. Ok. Esto no ha terminado. Vamos para arriba. Y vamos a meter una corrida. Yogi. Arriba. ¿Qué te dije al inicio? Si la rodilla va arriba, inevitablemente vas a trabajar el abdomen. ¡Ah! ¡Ah! Son 20 segundos. ¡Tiempo! ¿Cómo van? Hasta ahí. Bien. Hasta ahí, mi coach. Estuvo buena. ¡Ah! Buenísima. No sé si los quieras relajar. ¿Les quieras decir algo, coach? Venga, pues vamos a relajar tantito. Ya para entrar en... Recuperar esa frecuencia cardíaca. Para poder... ¡Uff! Otra vez. Estar tranquilitos. Muchas gracias, coach. Venga, pues vamos a abrir las piernas un poquito. Eso es. Y vamos a relajar lado a lado. Tranquilito. Aquí no necesitamos bajar tanto. Solamente es como para relajar. Estirar isquiotibiales. Glúteos. Cuadriceps. Que se vayan relajando. ¿Ok? Venga. Comenzamos tocando mano contraria con pie contrario. Venga. Baja lo más que puedas. Eso es. Venga. Vamos. ¡Uh! Eso es. Bien. Bien trabajado. Muy bien. Nos quedamos al centro. En tres. En dos. En uno. Al centro. Subo. Al centro. Avanzo. Regreso. Al centro. Avanzo. Regreso. Bien. Eso es. Patente. Vamos. Relajando la cadera. Eso es. Muy bien. Que todos los flexores de cadera se recuperen. Eso es. Y aquí también estamos recuperando un poco los hombros. Muy bien. Y quédate aquí abajo. ¿Ok? Vamos. Lado a lado aquí. Relajando. Relaja. Lado a lado. Que se relajen tus brazos. Bien. Buen trabajo. Vamos. Subiendo poco a poco. Vértebra por vértebra. Eso es. ¡Uh! Muy bien. Ahí quédate. Y cadera hacia atrás. Inhala. Exhala. Abre pecho. Nuevamente. Inhala. Exhala. Abre pecho. Una más profunda. Y exhala. Buenísimo, coach. Muy bien. Excelente. Coach, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Dónde pueden entrenar contigo? Bien. Nosotros estamos en San Luis Potosí. De manera presencial. Estamos en Estamina 3D. Aquí puedes venir a entrenar. Cerca del centro. Y me puedes seguir por las redes sociales que es Broco García o Broco García Entrenador. Ok. Pues muchas gracias, coach. De verdad que buenísima la clase. Coméntenme si quieren otra más con él. Que sí nos puso a sudar bastante. Pues muchas gracias, coach. Nos vemos. Hasta la próxima sesión. Cuídense. Chao. Vientos, coach.